Estos videos fueron hechos bajo la supervisión directa y constante de las autoridades electorales locales. No hubo votación en estos videos y se usaron boletas de prueba. Estos videos son solo para fines educativos. Este video le brindará toda la información que necesita para asegurarse de que los votantes puedan usar correctamente los sistemas electorales y el software ExpressVote, la máquina de votación. Esto es lo que cubriremos hoy. Preparar la máquina para el uso de los votantes. Identificar y ayudar con las necesidades de accesibilidad de los votantes. Votar usando las opciones de accesibilidad. Y finalizar la boleta de los votantes una vez que hayan terminado. Los votantes recibirán una boleta en blanco al registrarse que ellos mismos llevarán a la máquina de votación. Pueden introducir la boleta en la máquina ellos mismos o con la ayuda de un trabajador electoral. Una vez que la boleta haya ingresado a la máquina, el trabajador electoral se asegurará de que se haya elegido el estilo de boleta correcto y que se haya elegido la boleta correcta. Esto se hace escaneando un código que se les da a los trabajadores electorales al comienzo del día. Una vez escaneada, el trabajador puede elegir la boleta correcta para el votante. Una vez que se haya elegido una boleta, el trabajador electoral deberá asegurarse de que se satisfagan las necesidades de accesibilidad de los votantes antes de que puedan comenzar a votar. Las opciones disponibles en este teléfono son las siguientes. Los controles direccionales en forma de triángulos junto con un botón Seleccionar en forma de cuadro se encuentran en el medio del teléfono. Se puede encontrar un botón de Ajuste de pantalla en forma de diamante en la parte superior derecha. Debajo está el botón de Repetición de audio, seguido de Tempo y Control de volumen. El botón Pausa se encuentra justo a la izquierda del control de volumen. Y por último, el botón Inicio se encuentra en la esquina inferior izquierda del teléfono. Además, hay opciones de visualización disponibles para ajustar tanto el contraste y el brillo de la pantalla. Puede comenzar a votar. El votante ahora puede continuar con toda la boleta. Dependiendo del tamaño de la boleta, esto podría llevar algún tiempo. Después de terminar, aparecerá una página que muestra todas las preguntas respondidas para su revisión. Una vez que hayan revisado su boleta y se hayan realizado cambios, se puede imprimir la boleta. Después de que la boleta se haya impreso, el votante o el trabajador electoral la llevarán al escáner de boletas. Ahora que la boleta se ha introducido en el escáner de boletas, el proceso de votación ha terminado. Para obtener más información sobre el equipo de votación accesible en su lugar de votación, comuníquese con su secretario local o autoridad electoral. Si no estás seguro de quién es, visite el enlace en la parte inferior de la pantalla o haga clic en el enlace en la descripción de este video. Este proyecto fue financiado por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Missouri. Agradecimiento especial a Angie Minner, Mandy Quinn, Mark Satterwhite, Brianna Lennon, Secretario del Condado de Boone, Personal del Secretario del Condado de Boone, Cosmic Sauce Productions y el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Missouri.